hola espero se encuentren bien aquí quería enseñarles rapidito que muchas hojas el palo de higo o el árbol de higo tienen y pues ya las plantas están más frondosas pero hoy no le he echado agua así que se ven un poquito tristes pero nada más les quería enseñar aquí la blueberry tengo que echarle agua ya están ya las frutitas están creciendo pero si notan se ven un poquito arrugaditas ahí porque necesito echarle agua ven aquí las blueberries aquí no se ve mejor aquí están las blueberries o arándanos y pues no sé se ve todito más frondoso este es el creo que se llama el árbol del minero no sé otra fortuna o algo así pero después quiero ocultar una ramita para propagarlo y quizás le enseño como lo más posible que sí que le enseñe cómo hacerlo y hay gente que hace origami que origami ay 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 bonsai tree con árboles de bonsai con esas que están aquí el orégano está bien frondoso también la rosa que no tiene esquina hoy este es la de el pimiento verde la de rosa está bastante echado bastante hoja pero esto es un corto de la de limón pinto la pasé para el frente para que el árbol de mango bendito está bien triste creo que es el árbol de mango y lo más importante que le quería enseñar antes que no pudiera tomar las flores de la piña tengo que bajar no sé los árboles aquí atrás están soltando todo eso que ustedes ven aquí en la hoja de la planta de piña bueno y aquí les quería enseñar más de cerca de cómo se ven las flores de la piña que son súper hermosas están muy lindas aquí y esta es la otra y como ven ya le están saliendo las las hojitas a la parte de arriba y miren qué lindas se ven y esto qué linda no sé qué fue lo que brincó hay algo brinco quizás fueron estas cosas que están aquí siempre me estoy asustando con cosas que no son nada anyways bueno eso es todo quería enseñar las piñitas esta es la esta es la segunda piña que me de esta planta muy jugosa y dulce y esta es la primera piña que me da esta planta así que aquí están las dos y pues eso es todo espero que les haya gustado solo quería darle un corto update de cómo van las plantitas la otra de higo aquí está súper grande el otro árbol de higo estaba bastante pequeño pero como que ahora se está apareciendo esto aquí en la selva y pues ya habían visto el árbol de higo así que bueno será hasta la próxima nos vemos cuídense un montón saludos gracias por ver el vídeo le agradezco sus comentarios y será hasta la próxima también déjenme en los comentarios qué cosas ustedes tienen en su jardín y pues voy a ver si pongo más vídeos de sembrar semillas déjenme saber qué vídeos le gustaría relacionado a las plantas que le gustaría ver y pues trataré de subir más vídeos así que será hasta la próxima cuídense un montón un abrazo y chao la beau 9 son 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 como y y los dicen